Se han dado a conocer algunos datos, habría aparentemente algunas filtraciones de información, hay tres situaciones distintas ahí, la primera, no es cierto, respecto del Banco del Estado, efectivamente, digamos, se trataría de información de clientes, de tarjetas de coordenadas, los números que se han publicado corresponden a la identificación de las tarjetas de coordenadas, no hay allí información susceptible de ser usada para hacer transacciones y por lo tanto no hay riesgos de fraude, no hay riesgos para los clientes, el Banco del Estado nos ha informado que ha procedido a bloquear las tarjetas y a emitir tarjetas nuevas a sus clientes, por lo tanto esa es una situación contenida de la cual la propia institución ha estado informando a través de su página. Hay también una situación que se reportó anoche respecto del supuesto ingreso a las bases de datos de DICOM, en donde habrían entrado y la verdad es que no hay tal, las listas que se publicaron no corresponden a DICOM, no hay tal ingreso ni filtración desde DICOM, las listas según pudimos cotejar, según pudo cotejar don Jorge Atom anoche, fueron cruzadas y corresponden a listas de CERVEL. Hay información de listas de empleados de algunas instituciones, en concreto hay una institución por ahí con 14.000 el día de ayer, hubo otra antes de ayer, esta información no está sujeta a reserva, la información con los listados de empleados de instituciones es información que circula con bastante frecuencia, de la cual disponen las asociaciones de empleados, no necesariamente es información pública, pero definitivamente esa no es información que se haya filtrado de alguna institución. Entonces, la conclusión a la que estamos llegando es que lo que hay acá es simplemente un intento de generar alarma pública, de generar molestia, no hay situaciones de fraude y estamos investigando obviamente la naturaleza de estos acontecimientos, conocemos las denominaciones con las que se autocalifican los supuestos generadores de esta información, no sabemos más que eso y por eso es que estamos haciendo la denuncia al Ministerio Público para que se investigue. Trabajando, los bancos han estado acelerando, como hemos comunicado en otras ocasiones, han estado acelerando sus planes de inversión, en lo concreto vamos a requerir a los bancos que respecto de las tarjetas de crédito aceleren planes para la modernización de la tecnología con la que se operan las tarjetas de crédito y vayamos a una tercera clave, a tokenización. Esa es una medida para la cual los operadores de tarjetas están listos y hay bancos que están en distintos grados de avance, eso es algo que tenemos que definir con mayor detalle con cada una de las instituciones, pero definitivamente esa es una tecnología que permitiría reducir significativamente el fraude en compras no presenciales, que son fundamentalmente el 80% de las situaciones de fraude cuando se presentan. Debemos recordar que las filtraciones de datos de tarjetas de crédito que han ocurrido, que se han reportado en los últimos días y las que se reportaron el día 25 de julio, se produjeron desde un comercio internacional y afortunadamente no hubo situaciones de fraude. Bueno, hemos pedido la modernización del stock de tarjetas, ir a tarjetas con chips y salir de bandas magnéticas, ir a hacer callbacks, hemos pedido que instruyan a los clientes y disponibilicen herramientas que tienen las tarjetas de crédito para poder ser bloqueadas o activadas a voluntad por los clientes cuando están de viaje, cuando van a realizar compras por internet, etc. Y todas esas son medidas que redundan en la seguridad del uso de las tarjetas de crédito.